Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se me antojan de corazón Dime cómo a veces la vida Chocolates los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno Siempre esté a punto de turrón Si los dulces son de colores Los recuerdos también lo son En el cine las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Picosita la vida Dulcecita el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Para vivir Para dar sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Oh, 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 oh La risa de todos los niños Es la música del amor Es un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se me antojan de corazón Si me pongo a veces Si me pongo a veces la vida Chocolate de los sueños son Picosita la vida Dulcecito el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Para vivir Para dar sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Oh, 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 oh Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Que me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Es un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son En el fin de las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Que me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Es la música del amor En el fin de las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Digo en sus sufragones Del corazón Dulcecito al amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sigo en tus Thor Dulcecito al amor Dulcecito al amor Al fin de las palomitas Salud Arte Sigo en tus frío del corazón Figo en tus sorcerio del corazón Sigo en tus mappedas La сделали cum buzz Gracias.